Lo aprendí de ti Ya bendecir a los que me maldicen Lo aprendí de ti A orar por los que me persiguen Y no aprendí de ti Y a pagar un bien por un mal Lo aprendí de ti Y al caído poder le levanta Lo aprendí de ti A no decir la mentira Y a proclamar la verdad Lo aprendí de ti A no decir la mentira Lo aprendí de ti A no decir la mentira Lo aprendí de ti A no decir la mentira Lo aprendí de ti Lo aprendí de ti A no decir la mentira A no decir la mentira Lo aprendí de ti A no decir la mentira A no decir la mentira Lo aprendí de ti A no decir la mentira Lo aprendí de ti A no decir la mentira A no decir la mentira Lo aprendí de ti A no decir la mentira Lo aprendí de ti A no decir la mentira Lo aprendí de ti ¡Ah! 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 Intentaré Andar en tus caminos y a ver el pie No te interrumpas con tus sueños de pie Pues ya soy al otro día ¡Ah! 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 No me asiento si ya eres bien Que el paixo daba dentro de la mano en tus pies ¡Ah! 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 ¡Ah!